amigos hoy va a ser un vídeo un tanto especial seguramente a muchos de vosotros no os interesa un carajo así que adiós a los que no os interesa no me escondo porque la idea es mía y el capitán de la patita magui va a poner el barco patas arriba y no lo quiero ver y me escondo vamos a instalar un váter eléctrico concretamente de la marca marine equipment que no es que me lo hayan pagado ellos ni es gratis ni nada de eso es este motor la taza es la misma para todos los váteres así que vamos a empezar con la instalación eléctrica no hay que quitar todo y vamos a desarmar al abrir la caja nos encontramos que hemos elegido el motor de 12 voltios que va a consumir 18 amperios 18 amperios no son ninguna tontería en realidad yo lo he medido y consume 89 amperios pero bueno en realidad están muy pocos segundos funcionando también nos viene el mando con un pequeño esquema de cómo tiene que ser la instalación eléctrica nosotros este mando lo vamos a tunear con este conmutador porque dentro de este baño donde lo vamos a hacer tenemos la bomba una bomba maceradora también que vacía el depósito de aguas negras cuando estamos en alta mar cuando estamos en puerto viene el camión y nos chupa el depósito entonces además trae una serie de accesorios y tornillería para que lo podamos adaptar como siempre vais a ver qué cuando lo desmontemos cuando lo desmontemos este es el este es el más viejo que tiene el barco seguro que van a salir montones de problemas hay un tipo de bomba eléctrica que no es ésta es una que sustituye la manual se quita la manual de sus cuatro tornillos y se pone esa nosotros hemos elegido este porque no hemos encontrado otro sencillamente nosotros nos tenemos que apañar en muchos sitios como con lo que hay donde llegamos lo hemos encontrado al mismo precio que lo hubiéramos comprado en amazon y lo hemos comprado en un comercio local vamos a empezar por la instalación eléctrica desde luego es bastante importante juntos prácticamente lo único que tiene junto con la fijación que ya vamos a ver que en este barco va a ser un buen problema porque debajo donde está la bomba manual hay una chapa de acero que tendremos que perforar y no va a ir bien ya lo estoy ya lo estoy intuyendo hemos elegido cable de 6 milímetros para que pueda transportar los 20 amperios que le corresponden al motor a plena carga entonces vamos a pasar los cables por la mitad del barco para eso tenemos que bueno desarmar un poquito de un poquito de cosas esos trozos lo voy a ahorrar así que cuando tengan los cables preparados vuelvo no os perdáis el cristo que tenemos organizado tenía que quitar la nevera todos los asientos y eso que el barco tiene pasacables pero igualmente donde llegan los tubos hay que desarmar para acoger las guías y para hacer algunas cosas y no queda más remedio algunos os preguntaréis por qué ponemos un váter eléctrico y la verdad es que es sencilla es por comodidad porque si vas al barco poco a fines de semana vacaciones pues quizás no te importe darle a la maneta no te importe tener las bombas de agua este de este tipo manuales y tal pero nosotros vivimos a bordo las usamos siempre y entonces todo lo que sea comodidad a bordo al final hace que estés más a gusto y mejor y también porque esa bomba es vieja estaba empezando a perder agua no hay recambios de ella y la opción era volver a poner una manual económica manual como la otra o gastar un poco de dinero y montar ya una bomba una bomba maceradora eléctrica y es por esto que lo hemos hecho sobre todo quería enseñaros el cristo que tenemos contado menos mal que marí no está y cuando vuelva ya lo tendré todo más o menos agencia o esta nevera pensaba que no la iba a sacar nunca más pero nunca digas nunca en fin vamos a seguir con los preparativos ya tenemos la instalación lista voy a pasar la aspiradora y voy a montar todo para una vez que tengamos los cables ya sitio os voy a enseñar exactamente en el cuadro eléctrico cómo lo vamos a hacer porque queremos interruptores separados para cada para cada circuito seguimos y después de todo el quilombo que montamos ayer y hoy vamos a seguir podemos hacer dos cosas o conectar aquí en el cuadro eléctrico que tendríamos que poner un interruptor más aquí o uno más aquí porque porque lo quiero todo bastante separado quiero decir si tengo una avería o tengo un problema en un sitio quiero poder desconectar eso y que sólo se desconecte eso no desconectó eso y se me apaga eso y una bomba y una luz y no sé qué no cada interruptor con una con un consumidor y así de esa forma en caso de avería es mucho más fácil ponerme entonces en caso de avería es mucho más fácil desconectar un solo interruptor y que todo el barco siga funcionando bien menos esa cosa que tiene la avería entonces podemos empezar a hacer la instalación eléctrica o ponernos a tachán a quitar el váter que va a ser mucho más divertido dice javi que es uno de los trabajos más gratificantes que hay cuando hay una avería en el váter o tienes un atasco de esos sabes no pues es un trabajo gratificante realmente te da que pensar que qué haces aquí mucha gente llega a esa conclusión cuando se ve en grandes temporales en grandes problemas con averías gigantescas la gente se plantea joder que hago aquí podría estar en mi casa pero creerme que cuando tienes una avería con el váter lleno es una experiencia similar también te planteas la vida que hago aquí de dónde venimos a dónde vamos en fin ya sabéis bueno voy a desarmar el váter porque la parte eléctrica la vamos a dejar para el final del vídeo porque creo que va a ser lo mejor por lo menos para mi mente que será mañana así que venga vamos al lío lo primero que hacemos es cerrar los grifos de fondo si cerrar los grifos de fondo porque en cuanto que quitéis la manguera del agua salada os hundís pero vamos estos son cosas que ya la sabéis quiero deciros también luego os enseñaré porque muchos me preguntáis que a dónde va todo esto que echamos aquí y luego os lo voy a explicar muy fácilmente la cosa es que desmontar esto no tiene ningún misterio podéis ir haciendo tranquilamente quiero contestaros qué algunos que me dejáis comentarios en el canal escribiéndome sobre barcos mi opinión sobre tal barco sobre cuál barco y tengo que deciros que claro yo no los conozco todos de hecho no tengo tiempo para ir a verlos todos creo que con el vídeo de barcos buenos y malos os he dejado una guía bastante interesante de cómo cuáles son unos y cuáles son otros no me preguntéis por modelos específicos porque ellos ya os digo que no los conozco todos ahora es cuando quitas el agua la manguera del agua y empieza a salir un chorro de agua pero no no ha salido voy a hablar también un poco de la calidad de las la calidad de las cosas esta bomba es la original del barco qué quiere decir esto que tiene más años gematusalén a esta bomba nosotros no le hemos hecho nada como pensábamos que iba a durar poco no la cambiamos dijimos bueno pues cuando se rompa haremos esto que estamos haciendo y ha durado pues eso tres o cuatro años más de lo que pensamos en en cambio la otra que era nuevo hostia y esto va a ser muy duro dios e está que pensábamos que iba a durar poco o nada al final ha resultado que está durando bastante y la cambiamos porque mira porque tenemos que cambiar porque mira un tornillo roto de inox que de esto también nos quería hacer un comentario resulta estos tornillos tienen pues la vida de años no concretamente 30 los del barco en cambio hemos comprado tornillos de inox hace poco relativamente poco y ya están arruinados entonces este y nos que nos están vendiendo que no lo venden como como inox 316 y al final están a la intemperie y enseguida se hacen polvo como puede ser nos engañan también con eso en unos tornillos en serio unos mosquetones que he visto el otro día y preguntó y estos mosquetones tío están todos hechos polvo y he preguntado y me han dicho pues no son nuevos y son de inox y los compren tal sitio y dice pero vamos a ver como puede ser malditos bueno sigo aquí con esto ya se me ha roto un tornillo así que me temo lo peor amazon en grecia amazon en grecia no funciona o sea amación amazon gr no hay tenemos que comprar las cosas algunas cosas que necesitamos y que queremos que son imposibles de encontrar por ejemplo un gps usb alguna batería de una cámara imposible entonces tienes que comprarlas a españa y con esto del coronavirus pues está llegando todo súper tarde y fatal luego si ya mandas un email resulta que te llaman y si tienes suerte se atiende pues alguien que hable español de un país que se entienda porque a veces te llaman el call center lo tienen por aquí por allá no lo tienen centralizado en reino unido el español al menos está centralizado en reino unido que no entiendo muy bien por qué pero ahí está en reino unido bien no es un problema más allá de una cosa logística vale ok pero a veces te toca alguno que te habla y tú le dices pero vamos a ver por dios es que no te entiendo lo que me dices y no sé si es porque hablan tan deprisa o porque realmente no hablan bien pero no hablan bien o somos nosotros los que no hablamos bien porque está claro que el idioma castellano ha sufrido una serie de cambios con el tiempo entonces que se acerca más al castellano el que hablamos nosotros españoles o el que se habla en algún sitio de sudamérica como honduras perú no sé tengo dudas a veces pienso que somos nosotros los que hemos a veces pienso que somos nosotros los que hemos dejado de hablar bien y que ellos mantienen todavía aquel castellano pero a veces pienso que no que somos nosotros los que hablamos bien y que ellos pues lo han ido mezclando con sus dialectos y sus cosas y al final no nos enteramos dejadme ahí en los comentarios a ver qué os parece el asunto el año pasado el año pasado los que nos seguís los que nos seguís en el blog sabéis que instalamos este este depósito porque pretendíamos ir a turquía este verano o por lo menos un par de meses al final no pudo ser por el tema del corona y y al final lo dejamos pero la instalación la queríamos tener hecha y es absolutamente obligatorio en aguas turcas tener este depósito que nosotros lo usamos siempre no quiero decir nosotros siempre lo usamos y cuando llegamos a puerto llamamos al camión que venga a vaciar y tal no hay ningún problema cuando estamos en la mar en alta mar pues vaciamos el tanque y ya está no pasa nada el caso es que este depósito no se vacía por gravedad se vacía es la bomba está aquí aquí no se ve ahora tengo un poco de cable la bomba está aquí y es una es una bomba trituradora no entonces con el mismo mando que vamos a actuar este esta bomba la bomba del váter vamos a hacer actuar el otro ya vais a ver ya vais a ver el brico de cómo voy a modificar para que con el mismo interruptor accionar una bomba o accionar la otra va a ser muy sencillo lo vamos a ver en un rato para vosotros va a ser un rato para mí va a ser mañana o pasado mañana voy a seguir desarmando sólo me quedan dos tornillos y volviendo al tema de amazon quería decir que aquí en grecia no vienen pero por ejemplo yo digo bueno pues para estoy esperando un material para hacer un brico que tengo mucho interés en hacerlo porque es bastante interesante ese va a salir dentro de un par de semanas o tres o un mes el caso es que compra un producto en una fábrica en alemania y resulta que después de esperar 20 días lo compro en alemania para digo bueno primero que el dinero se quede en europa segundo digo será más fácil que llegue de alemania que llegue de china pues sobre el mismo día pido dos cosas lo del vídeo de la semana pasada que hace un par de semanas que habéis visto del termostato y esta otra cosa pues bien lo de china llega antes de hora y efectivamente viene de china no viene de un almacén que está por aquí venía de a tomar por saco cuando llamo a los a la fábrica alemana les digo oye porque esto no sale y tal y cual dice es que tenemos muchos problemas para enviar a grecia y le digo vosotros tenéis problemas y los chinos no tienen ningún tipo de problema con la cosa y se quedan tan tranquilos madre mía así nos va que nos comen terreno bueno chicos pues la cosa está así primero primero que os quería comentar esto viene con dos cables de dos milímetros y medio pero no hagas caso a esto porque esto es mentira tenemos que fijarnos en los 18 amperios es posible que para este palmo de cable pueda usar dos y medio pero si la distancia con la que venimos del cuadro es de 678 metros pasando por los distintos sitios lo mejor es poner cable de 6 como hemos puesto nosotros y como mínimo de 4 de 4 también podría podría servir ahora nos encontramos que cuando quito la tapadera está el único esquema que viene la caja es este que tienes el in por aquí el out por aquí y por aquí sale y aquí está la cuchilla entonces nosotros tenemos los tubos totalmente cambiados voy a ver de qué manera puedo volver a hacer agujeros aquí esto no es el casco no os asustéis y voy a intentar sacar esta manguera por aquí para poderla conectar de algún modo a este tubo que es la entrada voy a condicionar este verde también para que venga hasta aquí a fin de poder poner el motor en su sitio y poder hacer los taladros para atornillarlos aquí todo esta parte es una pieza de de acero de hierro para darle consistencia a todo esto y claro ahora imaginar hacer un agujero para meter la manguera para mover la manguera del sitio es una pasada ahora muy importante por este agujero que hemos hecho medir la profundidad porque tenemos esta profundidad hasta el casco así que tenemos que agujerear con con mucho conocimiento por lo menos el olor ha cambiado ahora huele a fibra y antes olía a otra cosa y mejor ni peor voy a enseñar otra cosa bastante interesante esto es el trozo de fibra que veáis que no sé que os puedo poner al lado bueno lo veis estos son cinco milímetros de la pieza que va aquí antes o sea antes de la chapa de acero que recubre todo esto esto es lo que hay aquí o sea esto lo de lo que veis los cascos de los tappers son de este tamaño claro que corren más y claro que se desarman por el camino porque están hechos con esta profundidad nosotros en el fondo lo que es el casco es un casco así os lo he enseñado en el blog os voy a poner aquí abajo si me acuerdo la entrada al blog donde hicimos un pasacascos y no donde tapamos el tubo de escape y se ve perfectamente lo que es que eran tres centímetros y medio de casco fijaros que esto es lo que tienen muchos tappers de cascos o sea es esto lo que hay amigos ya sé que hay mucha gente que no le gusta pero es que es lo que hay ahora lo que vamos a hacer como ya tenemos la guía hecha y la corona no se va a mover le vamos a quitar la broca por si acaso tenemos un accidente no me lo quiero ni imaginar imaginaros que usamos ahí más de la cuenta entonces ahora vamos a seguir acabo de taladrar vosotros os podéis hacer una idea la idea de que estos son cinco milímetros de acero de acero de acero inoxidable metido aquí en el casco del barco esto en fin es que de verdad o sea bueno esto es un destornillador de seis milímetros mirad es una plancha de acero que ocupa toda esta zona o sea es que es absolutamente brutal o sea brutal brutal luego no luego quieren los tuppers andar que si andan más que si andan pero por dios bueno estoy bastante contento de haber terminado este agujero porque vosotros pensáis que esto ha sido un momentito porque os he puesto tres cortes de 15 segundos pero llevo una hora aquí taladrando este cacharro de acero o sea brutal voy a limpiar un poco volviendo a la instalación eléctrica os quiero enseñar una cosa fusible de 30 amperios ¿veis? fusible de 30 amperios o sea que trabaja 18 y fusible de 30 amperios 30 amperios es imposible que pasen por este cable de 2,5 por eso hemos pasado nuestra línea de 6 milímetros ayer cuando ya terminamos el agujero sí, sí lo habéis entendido bien ayer ahora vamos a meter esta ahora vamos a meter la manguera de entrada de agua por aquí para que cuando lo tengamos a sitio de alguna manera podamos conectarlo a la entrada de ahí esto es el único esquema que viene con el váter no viene ninguna ninguna foto en la caja ni instrucciones ni nada suponemos que este tubo es el que va a ir con la salida y este es el que va a la taza esto está pensado para ir en esta posición pero yo si lo pongo así el motor se sale hacia el agua del mar entonces no me va bien la única posibilidad que tengo es ponerlo así para que quede en el medio lo voy a llevar lo máximo hacia acá que quepa la tapa y poca cosa más venga vamos a ir vamos a ir con la salida Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Ya está completamente roto. Gracias por ver el video. Eso es el material que compramos. 50 eurazos vale eso. De la marca Metromarine. O sea que ya sabéis. No compréis nada de esta puta gente. Que eso lo hace mierda. Y he comprado esta en Grecia. 16 euros. Es más dura que estoy pensando en no usar el martillo nunca más. Y usar esta pieza. Tiene una pinta de fuerte de la hostia. Bueno, más o menos el tema tuberías y eso todo el mundo lo tiene claro. Lo importante es que quede bien pegado. Y seguiremos en un momento con el tema de la instalación eléctrica que sigue. Quiero que veáis cómo vamos a hacer el conmutador y cómo vamos a hacer el resto de las cosas. Es más eléctrica. No os enseño mucho de la fontanería y eso. Porque la fontanería... Cada uno que se salve el culo como pueda. Porque eso es un desastre. Cualquier cosa que tienes que empezar en un barco sabes cuando empieza pero no sabes cuando acaba. Y ayer eran las 6 de la tarde. Y estaba todavía y tal. Al final me quedé sin abrazaderas, tuve que ir a comprar más, ya estaba todo cerrado. Desastre. El paso es que... Voy a preparar otra vez todo el chiringuito. Vamos a preparar otra vez todo el chiringuito. Porque claro... Saca herramientas, con herramientas, saca para arriba, saca para abajo. También os voy a enseñaros cómo, si os fijáis, aquí lleva un fusible, un porta fusibles de potrar. Esto lo vamos a eliminar, ya que nosotros no vamos a usar este fusible como protección, sino que vamos a usar... Lo que vamos a usar es un maneto térmico en el cuadro general. Y luego, pues también lo que vamos a hacer es soldar todos los hilos. Todas las conexiones van a ser mediante soldadura. Sobre todo en un sitio en el que, bueno, pues... Nos conviene que todas las conexiones sean soldadas. Entonces esto lo ponemos aquí ahora mismo. Es bastante importante. Os quería enseñar una cosa. Y os la voy a enseñar. Un momento. Le ponemos este capuchón de goma. Muy importante. Porque... De esta manera nos ahorramos el que se pueda lastimar o tal. Entonces... Metemos ahí. Directamente lleva una tuerca. Y nos olvidamos del asunto. ¿Veis? ¡Veis! 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 Me habéis dicho muchos que mejor que no hable de política en los vídeos. Y si bien estoy de acuerdo con la mayoría, con otros no puedo estar de acuerdo, porque partimos de la base de que dentro de este armario no hay un carajo, ¿no? Lo tenéis claro. Pero un carajo. Aquí, el último punto que nos falta por conectar es este. Como no tenemos interruptores, como dije al principio del vídeo, vamos a perforar aquí para instalar uno nuevo. Lo vamos a hacer desde aquí, con muchísimo cuidado. ¿Podéis imaginar que se cruje el tablero este? No lo podéis imaginar, ¿no? Yo sí. Porque no sería el primero que se me rompe, con la dificultad añadida de que esto es original a Mel y no lo encuentro. Así que, bueno, vamos a asumir un riesgo, sí. Lo vamos a poner. Vamos a ver cómo pasa. Bueno, un truquito que os voy a enseñar a la hora de hacer esto. Bueno, os voy a enseñar varias cosas. La primera, que esta ya la sabéis, vale más. Medir dos veces y cortar una, porque eso puede ser un problema. Nosotros tenemos interruptores de estos de recambio que hemos ido quitando de algunas partes del barco, por ejemplo, que estaban distribuidos y los hemos cambiado de sitio o los hemos mejorado. El caso es que aquí no lo podemos mejorar, tenemos que seguir utilizando los de Amel. Entonces, fundamental, medir qué distancia hay para ponerlo a la misma distancia. Esto está a dos centímetros. Pues a dos centímetros... Coño, qué bien pinta el lápiz negro encima del chisme negro. Es una maravilla. Con un rotulador blanco, ¿no? Que tampoco pinta nada, pero bueno. Ya sabéis que esto va como va, ¿eh? Dos, tres, cuatro. Aquí. Aquí sería un punto. Y aquí sería el otro. Bien, consejo que os doy. Además de broca pequeña, que ya lo suponéis. Broca pequeña no, lo siguiente, o sea, minúscula. Lo más pequeño que tengáis. Yo lo más pequeño que tengo en este momento es... Es una broca de dos milímetros. Por supuesto, con un taladro que no tenga mucha fuerza como es este. ¡Gracias! ¡Wielle! ¡Wielle! ¡Wielle!